Hijo de puta, es enorme bro Ya está, todavía no empieza el juego y los unidos ya me están dando miedo A ver, mi nombre es Carter, soy un policía retirado de Alaska Eh, horas atrás mi hermana Sara llamó y me dijo que había estado escuchando ruidos raros Viniendo desde el bosque, cerca, ah, déjame leer todo Bueno, en fin, tengo que encontrarla, era lo último que decía Lo único que vi del gameplay fue esta parte Y cuando el tipo baja del auto Y lo demás es tipo un Slenderman Si recuerdan cómo era el juego Es algo muy parecido Pero supongo que va a ser mucho más terrorífico que Slenderman O no sé también, hay que ver Yo recuerdo que un Slenderman me cagaba de miedo Ahora que lo veo así, era un juego tan simple Tipo Solamente era puro sonido Y sustos Y ya, así, nada más El personaje en sí no daba miedo Si prendía las luces y no tenías el sonido No te daba miedo Slenderman Yo estoy manejando O no sé si puedo mover la cámara Pero no puedo hacer nada más que eso F por los que esperaban directo en YouTube Y seguro hay gente que está esperando ahí, pero Bueno, con los días se van a dar cuenta de que estoy acá Además que avisé en Instagram Y en YouTube también avisé A ver Presiona E para Saltar Pero yo quiero ver todo lo que hace Ah, bueno, ya llegamos creo Bueno, una linterna y un arma Bueno, eso es nuevo Está bastante oscuro Bueno, encuentra a Sara Sigue el camino hasta la granja A ver Caminar Linterna Guntagol Ah, puedo sacar el arma Muy bien Redisparar Recargar Mostrar objetivo ¿Qué sería mostrar objetivo? Ah, encuentra a Sara En la granja Interactuar ¿Qué puedo hacer tanto? Necesito encontrar primero A mi hermana Ok Bueno Encuentra a Sara ¿Y dónde es el camino? Supongo que es este, ¿verdad? Con esto puedo correr Corro más rápido teniendo la pistola Ah, da igual Da igual Así Yo Qué demonios es ese ruido La verdad que tiene una Una Un sonido de mierda Tipo Yo si escucho eso en medio de la noche Nos fuimos otra vez al auto Y chao Bueno, mi hermana estaría en peligro Ahora, pero Ella se lo buscó ¿Por qué mierda viene a vivir En medio de una granja Tan alejado Alejada Con ese sonido de mierda Boludo Avisar por Discord Ah, me olvidé Avisar por Discord Bueno, pero Mira qué rápido Bueno, este fue más Simple de lo que imaginaba La linterna se gasta No me importa O bien, esta es la Granja Hola Sara ¿Son pasos míos lo que estoy escuchando? Sí, son míos Debería ir En las escaleras Pero qué casa de mierda ¿Qué es esto? ¿Es una estufa? ¿Un sofá? No puedo hacer nada con esto Una lámpara Que no tiene foco Oh, sí tiene el foco Sí está el foco La criatura En el bosque Es más activa de noche Ah, gracias por avisar ¿Hace cuánto que esto Está pasando? ¿Qué es esto? ¿Una botella? ¿Botella? La criatura What? Ah, creo que Reaccionó a esto Bueno, nada más Una No sé cómo se llamaba esto Donde se pone el fuego Sin leña Ni nada No hay tele ¿Puedo cerrar esta puerta? No puedo cerrar, man Ok, vamos arriba Supongo que es por acá Es Ah, no Espera Clásico 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 Yo imagino un cuerpo Todo desmembrado Ahí arriba O un bicho Raro Man Qué mala espina Sara Nada ¿Cuál ¿Cuál es el chiste De cerrar una cortina Y no cerrar las demás? Debería Dar un vistazo Al auto Investiga la casa Busca El auto Estaba allá afuera Creo que es ese A ver Puros libros Qué interesante Qué interesante Vida Sin tele Sin internet Esto es un molino Nada de otro mundo Un farol Un farol Ni siquiera tiene ventilador Man Te comen los mosquitos Acá de noche A ver Una vela Interactuar La santa biblia Ella fue Siempre muy religiosa Ok Ahora no hay más nada Así que nos queda ¿Qué es esto? No puedo Interactuar Quiero un hacha Dame el hacha Aunque tengo un arma Igual Alto hay perro Ah con que era Bastante alcohólica La hermana No sabía Que su situación Estaba tan mal Lo siento Sara Ok Vamos afuera Ok Qué mala espina Qué mala espina El auto Estaba acá ¿Por qué resalta Lo rojo? Le da un toque más Uy Creepy Ok ¿De qué estaba corriendo? Esto es malo Claro que es malo Ay ¿Dónde está el camino De sangre? Sigamos el camino De sangre A ver ¿Qué hubo perro? Man Pero si Una persona Pierde esta cantidad De sangre Está muerta ¿Qué hacía Para perder Sangre De esta manera? ¿Qué hacía Lo que me tranquiliza un poco Es que tengo un arma ¿Verdad? Pero igual Preferiría estar en mi auto En camino a casita Antes que estar acá Con un arma Bueno Pero Una persona Normal Se iba a morir Allá Hace rato Con esta cantidad De sangre Man Mirad lo que es Bueno Pero ¿Hasta dónde Bro? ¿Hasta dónde? Slenderman ¿Estás ahí? No ¿Para qué guardo el arma? El arma afuera Apuntando Apuntando ¿Qué tanto corriste Sara? ¿Por qué tenés Tanta sangre Sara? ¿Por qué? Mira Si hay un camino De salida Anda a la puta salida ¿Para qué Mierda Te metes Al bosque? Ay La sensibilidad De mi mouse Es demasiado alta Cualquier susto Va a hacer Que lleve Mi mouse Al cielo Opa Ahí ve Algo Bro No 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 What Se supone Que esto es Oh Que puto Asco Sirenas Ay no Ahora viene el tipo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos 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 Supongo que estoy yendo bien Ok Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos 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 Recarga más rápido Bro Por favor Por qué Recargas tan lento Creo que lo perdí de vista Creo que lo perdí de vista No Imagina que te persiga Algo Hace ese ruido Ese puto ruido Ay no me perí Me perí Ay por acá Por acá Por acá Por acá Vamos Por acá Por acá Por acá Basta Deja de hacer ruido Estamos llegando Creo Ese es el auto Bien 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 Supongo que a mi auto Porque acá no me siento Ni caro Bueno creo que lo perdí de vista Ya Vamos Acá hay luz Acá hay luz Así que tranqui Panqui Corre 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 Ay Creo que ya no me alcanza Creo Ay más rápido Corre Corre Bueno creo que fue No 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 está ahí Bueno apagamos la luz Nos fuimos Corre más rápido Corre Nos va ¿Qué dijiste? Que no me voy a detener Ya está He logrado escapar Apenas De la criatura Pero no importa cuánto corre Nunca voy a olvidar Ese sonido La verdad que es un sonido Bastante creepy Para escuchar En medio del bosque ¿Qué? ¿Qué? Eso no más Supongo que fue muy pro Para Para este juego Y lo pasé de una Acción de las Sonido O No 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 Y lomot力 No no